Si usted logró registrar su cédula para el proceso de reclutamiento de la Policía Penitenciaria, tendrá que estar muy atento este 2 y 3 de junio. Estos dos días se habilitará el botón Obtener cita en la página del Ministerio de Justicia www.mjp.go.cr. Las citas estarán disponibles desde las 8 de la mañana en adelante hasta agotar los espacios disponibles. Si logra obtener su espacio, tendrá que presentarse en las oficinas centrales del Ministerio de Justicia en San José, ubicada a 50 metros norte de la Clínica Bíblica, frente a la Escuela Marcelino Flamenco. La cita tendrá que descargarla y llenar el formulario, y solo se atenderá a las personas que sacaron cita con fecha y hora. Pero, si le llama más la atención la Policía de Control de Drogas, también podrá postularse para ocupar un puesto. La inscripción debe hacerla en la página www.seguridadpublica.go.cr. Debe ser mayor de edad, costarricense, tener bachillerato en educación media y licencia de conducir al día B1. El salario en esa instancia policial ronda los 800.000 colones.